Buenas tardes, le agradecemos a todos los compañeros que se han hecho presentes, sobre todo a los legisladores nacionales, los compañeros referentes de distintas organizaciones sociales, políticas y derechos humanos que van a dirigirnos la palabra también acá. Pero lo que ha pasado en Mendoza es un salto cualitativo en una política abiertamente represiva por parte del gobierno de Alfredo Cornejo, con una manifiesta manipulación de la justicia y que se ha expresado no solamente en mi detención, sino en que el compañero Martín Rodríguez hoy sigue detenido. En ninguno de los casos hemos tenido el derecho a la defensa, no existe un proceso judicial, recién mañana habría una audiencia donde la jueza debe decidir si las causas son elevadas a juicio. Es decir, básicamente hay una arbitrariedad en el manejo de la policía y de la justicia para detener a compañeros que claramente hemos estado en absolutamente todos los reclamos populares de esta provincia, desde la lucha por la defensa del agua, del salario y la educación pública, de los autoconvocados, de la salud, de los enfermeros, de los profesionales, lógicamente de las organizaciones del movimiento piquetero, que son una verdadera barricada contra la miseria y el hambre de los barrios. Hemos estado en absolutamente todas las movilizaciones, sin embargo, hemos sido imputados en múltiples oportunidades justamente por esta situación, por colocar un límite o enfrentar una política que no solamente está llevando adelante un ajuste brutal contra la población trabajadora, sino que ahora abiertamente se plantea una transformación del régimen social, político y económico de la Argentina en función de los sectores concentrados de la economía, que ya está pagando el pueblo trabajador con lo que es una inminente hiperinflación y un rodrigazo en curso. La situación social, no hace falta detallarla, es la que vivimos cotidianamente y frente a esto nosotros no nos vamos a doblegar por ninguna instancia judicial, por ningún proceso, ni ningún amedrentamiento por parte del gobierno. Sin embargo, la primera cuestión que quiero dejar manifiesta sobre la mesa claramente es que necesitamos la libertad inmediata de Martín Rodríguez porque no hay situación alguna ni justificación posible para que el compañero siga detenido. No existe absolutamente ninguna razón para que la justicia lo siga deteniendo, que la haya privado de su libertad y que finalmente termina significando o pretende el gobierno transformarlo en una suerte de ejemplo de quienes empiezan a tomar en sus manos los reclamos populares que cada vez son más y cada vez más profundos. En este punto nos vamos a movilizar el día de mañana al polo judicial a partir de las 9 horas con todas las organizaciones aquí presentes, con todos los compañeros que desean acompañarnos para ejercer una presión sobre la jueza que tiene que decidir si se eleva a juicio o no las causas y desde ya que nosotros vamos a seguir movilizados defendiendo y apuntalando cada uno de los reclamos populares. No puede ser que nuestro país se transforme en un feudo como lo acaba de habilitar el Congreso de la Nación, no puede ser que la provincia de Mendoza se transforme en una suerte de monarquía donde un hombre como Alfredo Cornejo manipula a gusto y a placer de acuerdo a su conveniencia a la justicia, la policía, la legislatura y todos los estamentos del Estado. Entonces desde acá transmitir nuestra más firme decisión de ir a fondo en enfrentar no solamente los gobiernos del ajuste, los gobiernos que están estableciendo medidas abiertamente antipopulares, sino que nosotros vamos a defender las libertades democráticas al costo que haya que pagar y sobre todo abrir un nuevo curso para que se satisfagan cada uno de los reclamos populares que hoy están inconclusos y que son claramente el motivo del descontento social y del dinamismo que empiezan a tomar las luchas. Le voy a ceder la palabra a la compañera Alanis, que es la abogada principal de la causa, para que ponga un poquito en claro cuál es la situación judicial, digamos. Buenos días. Bueno, en primer lugar manifestar el agradecimiento a todos los que nos están acompañando hoy en el día de hoy acá en Mendoza y también las múltiples muestras de solidaridad que nos acompañan desde todas las provincias y los organismos de derechos humanos. La situación de Martín hoy es muy clara. Martín es un preso político y por eso debemos redoblar los esfuerzos para obtener la libertad ya de Martín. Así como salió Víctor hace unos días, tenemos que lograr que Martín esté en libertad. No hay una justificación técnica, jurídica, ya ni siquiera discutiendo sobre la legalidad de estas leyes que nos impone una clase que nos quiere oprimir para que Martín siga privado de su libertad. En Mendoza se utiliza una figura que se llama reiterancia, que es simplemente cuando uno está mencionado en una causa, cualquiera sea la situación, habilita a los fiscales a tener a las personas presas. Eso es un arma letal para todo el movimiento de trabajadores, trabajadoras desocupados. Es letal porque ante cualquier cuestión, cualquier cosa que se le ocurra al gobierno de turno o a los fiscales, pueden tenerte detenido. Esta figura de reiterancia absolutamente constitucional es la misma que trataron de aplicarle a Martín el año pasado cuando también estuvo detenido con Lorena. Ni Martín, ni Lorena, ni Víctor, ni ninguno de los compañeros que han estado judicializados en Mendoza han intentado obstaculizar la justicia, profugarse o no estar a derecho, sino por el contrario han salido a defenderse dentro de la justicia y fuera de ella. Entonces no hay motivos que justifiquen esta detención. En el día de mañana tenemos una audiencia en la que vamos a plantear, por supuesto, el sobreseguimiento de los y las compañeras por las causas, pero también la inmediata libertad de Martín y los convocamos a todos para que nos acompañen mañana a las 9 de la mañana. Gracias. Buenos mediodías, compañeras, compañeros. Estoy trayendo el apoyo, la solidaridad de mi partido, del PTS y todos nuestros diputados, Miriam Brema, Nicolás de Caño, Alejandro Vilca y en mi caso. Estamos con Alejandrina Barri, que es también legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Nos hemos acercado y hemos acompañado la delegación primero a la puerta del lugar del polo judicial, donde lo tienen detenido a Martín. No nos han permitido entrar, pero bueno, le hemos hecho llegar la solidaridad. Estaba el padre también, le hemos dado la solidaridad de todas y todos. Y me parece muy importante señalar que lo que estamos viendo acá es una avanzada de lo que quieren hacer en todo el país. Lo que quieren la criminalización de todo el que se moviliza, de todo el que lucha, es algo que quieren lograr los distintos gobiernos. Y parte de lo que se está discutiendo en el Congreso con el cambio de las modificaciones de artículos del Código Penal va en sintonía con esto que ya viene ocurriendo acá en Mendoza y que manifiestan la intención, aspecto de la reiterancia, de transformarlo en algo más general que tenga lugar en otros lugares. Entonces esto es verdaderamente muy grave, es un atropello total a todas las libertades democráticas, es algo que hay que disputar en todos los terrenos, porque verdaderamente es, como bien se decía, un salto muy importante en la criminalización de las luchas, de las protestas, etc. Y en ese sentido es muy importante que se mantenga, digo, en este caso, las movilizaciones acompañando las audiencias y en Buenos Aires la lucha contra la aprobación de la ley, que me parece que son elementos que están obviamente ligados, ya que la última detención tanto de Víctor como de Martín se produce en el marco de las movilizaciones que se dieron rechazando la nefasta ley ómnibus del gobierno de Miley. Así que creo que el camino es la solidaridad, el apoyo de todas las compañeras y compañeros, presionar lo más que se pueda. Como se decía, acá hay una decisión política, Martín hoy es un preso político y de esa forma tenemos que considerarlo y que plantear la lucha por la libertad de él. Así que libertad inmediata, Martín, desprocesamiento de Víctor y de todos los compañeros y compañeras que están criminalizados. Mañana va a haber otros compañeros que también van el llamado, el intento de elevación a juicio. Bueno, reclamamos el sobreseimiento para todas y todos los compañeros procesados con los cuales intenta disciplinar la movilización y la lucha popular. Bueno, muchas gracias. Bueno, compañeros, mi nombre es Vilma Ripoll, yo soy dirigente del MST en el Frente Izquierda, fui diputada y ahora soy diputada electa. Compañeros, creo que estamos en una nueva situación en el país y todo lo perciben. Y parece que acá en Mendoza sería, digamos, el inicio de lo que quieren aplicar con Patricia Bullrich en todo el país. Y no es poca cosa, porque ellos tienen que hacer pasar esa ley ómnibus, el DNU, el protocolo y todos los inventos represivos para entregarle a las grandes empresas todo el país, las riquezas, los recursos naturales, los derechos, todo. Entonces, frente a esa situación nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en coordinar y darle para adelante, porque los tenemos que parar, porque ellos intentan que no volvamos a salir. Cosas tan ridículas, avaladas por los fiscales, los jueces, porque esa es la otra vergüenza, la justicia. Es una vergüenza nacional. Y hay que hacérselo saber que estamos repudiando todo lo que hacen, como acá en Mendoza, la fiscal y la juez que no avanzan en decir cuál es el cargo para poder avanzar en el juicio. No, no les importa, porque lo que tienen que hacer es una formalidad, un pedacito de texto con una foto que está ni siquiera clara. Eso es lo que hacen. ¿Por qué? Porque quieren que no salgamos a la calle, enfrentarlo y que se le caigan. Están jodidos. Porque en Buenos Aires lo que pasó es que la salida a la calle de todos los sectores hizo que le volteáramos la mitad de la ley ómnibus. Y si seguimos así, y en la calle, todo este tiempo se les terminará de caer. Y tenemos que tener ese objetivo, que se les termine de caer, que se les termine de caer la careta a la justicia, a todos los sectores políticos que están haciéndole la tarea, porque la verdad que es una vergüenza. El radicalismo, los otros 23 que son de distintas provincias, todos son socios de la hijoputada que quieren hacer para que no salgamos a protestar. Porque eso es lo que quieren. Que no salgamos a reclamar nada para que pase y salga rápido ese semejante paquete de leyes terribles que van contra todos los derechos. Entonces, frente a esa situación no se lo podemos regalar. Y tenemos que ir a la calle. Lo mismo pasa con los compañeros desocupados. Ahora vamos a ver cómo seguimos. Pero nada de comida, nada de nada a los compañeros desocupados. Quieren reventar todo, pero todo, para entregárselo, como es la ley, las leyes que tiene la ley ómnibus, una ley para cada empresa. Es así. Entonces, basta de eso. Basta y decirles que sigamos unidos, sigamos en la calle, no abandonemos la calle para que sepan que no van a poder con todos. Bueno, buenos días, compañeros, compañeras. Como ya dijo mi compañero Chibi Castillo, toda la solidaridad también del resto de las bancas del Frente de Izquierda. Y bueno, particularmente señalar yo como diputada de la Ciudad de Buenos Aires y también parte del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, señalar que lo que estamos viendo aquí es realmente muy grave, que es un antecedente que quieren imponer para disciplinar al conjunto de trabajadores y trabajadoras que salgan a pelear contra esta ley ómnibus, contra las brutales políticas de ajuste del gobierno de mi ley. Y que lo que está pasando en Mendoza, digo, con, bueno, este código de reiterancia que se intenta aplicar en otros lugares, particularmente nosotros lo vamos a tomar mucho como campaña de lo que significa, porque la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri quiere copiar este esquema, pero es una situación en el marco represivo a nivel nacional, ¿no? Digo, donde quieren imponer de hecho, de hecho, un estado de sitio, una dictadura liberal, una monarquía, y que lo hemos visto en la situación, como se está viviendo en los compañeros, pero en las brutales represiones que vivimos estos días, donde hubo centenares de compañeros heridos, detenidos, particularmente nosotros tenemos nuestro compañero abogado, Matías Aufieri, que estaba cumpliendo la tarea de relevar la situación de los heridos arriba de la plaza del Congreso, y directamente la policía le tiró en el ojo y en este momento estamos esperando su recuperación de la visión para saber qué pasó con él. Eso es la gravedad de lo que tienen, porque tienen un fin que es, no les importa ningún problema de tránsito, esto hay que decirlo, digo, es toda una mentira, sino que es la movilización y la libertad de expresión para oponerse a este plan de guerra de Milley. Creo que todos estos días hemos demostrado que los que luchamos hace muchos años por la defensa de la libertad democrática sabemos la importancia de estar ahí, de estar en las calles, de no permitir, digo, que puedan avanzar contra eso, porque el derecho a la manifestación es el principal derecho que tenemos, porque es por lo cual podemos realmente defendernos los ataques de los gobiernos y conseguir nuevos derechos. Entonces, en el caso de Martín, creo que lo que hicimos aquí, digo, dándoles muestra que venimos a una delegación nacional, pero redoblando la campaña a nivel nacional y sin necesario internacional para pedir inmediatamente la libertad ya, porque como decía antes, es gravísimo el compañero, es una injusticia total que tiene que estar entre nosotros y que podamos abrazarlo. Muchas gracias. Bueno, buen día, buenas tardes, compañeras, compañeros. Yo soy Romina del Plá, diputada nacional por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda. Hemos venido con una muy representativa delegación de compañeras y compañeros desde Buenos Aires a traer nuestra solidaridad y también a reclamar que cese esta persecución, este ensañamiento con los compañeros y compañeras, en este caso del Partido Obrero, del Polo Obrero, y que se termine con esta persecución a todos los militantes populares de Mendoza con esta aplicación completamente arbitraria de la interpretación del artículo 194 y de la figura de la reiterancia como un mecanismo de disciplinamiento. Como ya venimos denunciando, este mecanismo es el que ahora quieren nacionalizar. Cuando Patricia Bullrich pretende colocar la modificación del Código Penal en la ley ómnibus, cuando pretende implementar un protocolo antipiquetes, antiprotesta, está planteando con claridad que quiere una democracia de infantería, que quiere instalar un estado de excepción permanente como regla de funcionamiento, avasallar las libertades democráticas y que nadie pueda salir a protestar, o pretenden que nadie salga a protestar, frente a esta feroz política de ajuste. Y como vemos, la provincia de Mendoza, esto ya ocurrió el año pasado, yo estuve el año pasado cuando habían también detenido a Martín y a otra compañera, y fue muy importante la respuesta que se dio en ese momento, que fue justamente no dejarnos amedrentar y continuar con el derecho a la movilización y a los reclamos. Fue muy importante porque justamente eso nos dejó mejor preparados para esta etapa que se viene. Y como se ha demostrado también frente al Congreso, como se viene demostrando en cada rincón del país, no vamos a cejar la movilización en ningún lugar, porque esa marcha que comenzó el 20 de diciembre, justamente desafiando el protocolo antipiquetes, fue clave porque quebró y abrió la posibilidad justamente de demostrar que podíamos salir a la calle. Está claro, quieren aprobar este proyecto, quieren aprobar con enormes dificultades, muy desgastados han llegado a esa aprobación en general, peleándose con enormes choques en todo el arco patronal, pero tienen sí un acuerdo, que es que el ataque a los derechos laborales es regla. En eso no se mueve ningún sector, tanto del oficialismo como de los colaboracionistas. Así que en este sentido hemos estado pidiendo ver a Martín, solo dejaron ingresar a la abogada, pero vamos a redoblar las acciones para reclamar que nos reciba el gobierno de Mendoza. No se puede permitir que Mendoza funcione con el pisoteo de las libertades democráticas, tan violento y por fuera de todo lo que ocurre y los derechos que hemos conquistado hace mucho tiempo en el resto del país. Así que mucha fuerza compañeras y compañeros, mucha fuerza Víctor, mucha fuerza Martín desde acá, porque por supuesto vamos a lograr la libertad y el cese de todas las causas contra todos los compañeros. Aquí también está la compañera Raquel Blas, que nuevamente la han imputado, pero esto no puede ser un festival de imputaciones, sino tiene que ser justamente el derecho de la población a reclamar por lo que corresponde, que es enfrentar el hambre y la miseria a la que nos quieren someter. Muchísimas gracias. Sí. Buen día, compas. Mi nombre es Pablo Ores, soy ante todo un trabajador y miembro del CERPAG, es un organismo de derechos humanos internacional, tenemos casi 50 años, cumplimos en marzo. Digo todo esto no por autobombo, ni porque sé que la mayoría saben quiénes somos, sino para desde dónde decimos lo que decimos. Vemos con mucha preocupación lo que está pasando en esta provincia a nivel nacional, lo enmarcamos en una lógica que es regional, lo enmarcamos en un avance claramente capitalista con un enclave extractivista. Entendemos que hay un profundo interés por doblegar a nuestra clase en esta provincia, porque es una provincia clave, por el agua, por el cobre, por el litio, por elementos que después serán usados para hacer armas o para enriquecer a empresarios que ni siquiera están en esta tierra. Y frente a eso se levantan organizaciones, partidos políticos, activistas, asambleas, asambleas medioambientales, grupos feministas, autoconvocados. Se levantan sabiendo que del otro lado hay fiscalías que parece que no entienden la normativa propia que ellos mismos promulgan y a la cual juraron defender. Elaboran protocolos como los de Buenos Aires, a nivel nacional, pero yo viniendo de Buenos Aires, dicen no podés cortar la calle, no sé por qué, lo cual es ilegal, inconstitucional, viola todo convenio internacional al cual ha adherido nuestra nación, y después pisás la plaza y te recontravaléan, te pegan. Hace un par de días le contaba a una compañera, había una compañera que sobrevió a los 70, al golpe, la secuestraron, la desaparecieron con 9 meses, y ahora, hoy, le está pegando a la Gendarmería Nacional, pide un metro cincuenta a la compañera. ¿Con qué necesidad le pega a salín que está sobre la vereda? Entonces, ¿cuál es el mensaje que está dando el gobierno a nivel nacional y a nivel provincial? Que apunta de bala, como lo hicieron al compañero Matías del CEPROT, de Derechos Humanos, con una clara intencionalidad política le han apuntado al ojo, elemento que se ha enseñado en Israel, que se ha exportado a Colombia, que se ha llevado a Chile, y que claramente gobierno tras gobierno, porque no es solo este gobierno, hay que denunciar eso, mismo, del Partido Obrero al compañero Barba le han arrancado un ojo. Entonces, ese elemento político es para amedrentar, para que desmovilizar, para que sea un ejemplo vivo de lo que te pasa si te defendés. Lo que le pasa a la burguesía y al Poder Judicial es que cuando volvemos a casa no hay comida, no hay luz, no hay agua, no hay tierra para vivir, no hay tierra para producir. Frente a eso no nos queda otra que luchar y lo elegimos con convicción, como el compañero Víctor, como el compañero Chiquito. Todos los que estamos acá hemos sufrido la violencia del Estado y estamos orgullosos de defender a nuestra clase, orgullosos de defender nuestra tierra y orgullosos de marcarles que esto no es una contradicción del Poder Judicial. Esto es una orientación política clara. Entonces, no quiero como quitar mucho más tiempo, pero entendemos que ellos saben claramente que a punta de bala y a punta de carpetazos legales y de carpetas ilegales no van a poder sostener este modelo. Pero si apuntan a llevarse todo lo que puedan, como el personaje del monorril en Los Simpsons que se lleva la valijita para afuera, en total se va a Estados Unidos y no lo sacamos más. Entonces, celebramos el accionar de los compañeros que vienen luchando en esta provincia, reivindicamos el pedido de liberación inmediata de Martín, solicitamos la inmediata liberación y el desprocesamiento de todos los presos por luchar y defender los derechos humanos y de nuestra clase tan valiente en esta provincia. Como Organismo de Derechos Humanos Internacionales estamos agradecidos de que nos reciban. Si venimos hasta acá no es arbitrario y aclaro que, porque seguramente en los medios de comunicación hegemónicos burgueses estén diciendo esto es una cuestión partidaria, ¿no compas? El CERPAG no es de ningún partido político y no es que no haya partidos políticos que realmente defiendan nuestros derechos. Pero eso no es una cuestión partidaria, es una violación de los derechos humanos lo que está ocurriendo con Martín y el procesamiento de todos los procesados por luchar. y se tiene que detener y cuanto más seamos en las calles como bien dijo la compañera Danis más rápido vamos a poder terminar una vez por todas para esto y de una vez para siempre el nunca más será el nunca más y nunca más violarán nuestros derechos solo si y solo si seguimos haciendo lo que hace Martín lo que hacen los compañeros de este lado de la cámara y del otro lado de la cámara y le pedimos a toda persona que esté viendo esto más allá de este tiempo y espacio por favor acompañe independientemente a quien vote por favor invendemos la calle de participación lo que está en juego es el futuro de nosotros de nuestros hijos de nuestros nietos después de esto no queda nada ellos después siguen exportando en Yemen siguen explotando en Ucrania a ellos no les importa lo único que tenemos es nuestra clase la clase obrera orgullosa y valiente así que nos vemos en las calles compas y celebramos el ejemplo de Martín libertad de los persos por luchar compañero buenas tardes compañeras y compañeros en nombre de CGT Regional Mendoza como secretario gremial venimos a traer nuestro acompañamiento nuestra solidaridad con los compañeros detenidos con Martín Rodríguez en este momento y avisarle a la mesa de que de acuerdo a lo que nos habían pedido esta tarde a las 17 los secretarios generales de CGT están dispuestos a tener una reunión para escucharnos y para trabajar en conjunto generar un plan de lucha para ver cómo hacemos para que esta criminalización de la protesta permanente que sale desde Mendoza que parece que es el ejemplo a seguir en lo nacional digo no nos olvidemos que el código de convivencia que aplican en Mendoza desde hace más de 6 años hoy día se transforma en este famoso protocolo antipiquete digo parece que somos laboratorios parece que los mendocinos somos conejillos de India de las violaciones a la constitución y a los derechos humanos que quieren hacer desde Nación así que bueno traer nuestra solidaridad y esto decirle a la mesa que estamos dispuestos a acompañarlos porque entendemos como decía el compañero que esto no es algo partidario esto sin duda es contra la clase obrera es contra todos y es entre todos que tenemos que defenderlo así que gracias y buenas tardes buenos días compañeras compañeros soy Ileana Cheloto secretaria general de AG de UBA sindicato de la docencia de la universitaria de la Universidad de Buenos Aires estoy acá también con el compañero secretario general del gremio hermano de la Universidad de Cuyo Fadiung Emiliano Diez y hoy estuvimos también en la puerta del penal intentando ver a Martín con nuestra secretaria general de Conave Histórica Francisca Staiti no solamente estoy acá trayendo la solidaridad el apoyo y toda la lucha necesaria de la docencia de la Universidad de Buenos Aires sino de todos los sindicatos del plenario y organizaciones sindicales del plenario del sindicalismo combativo porque entendemos que es una lucha de conjunto el protocolo de Bullrich que es una continuación de lo que en esta provincia viene pasándose mucho se está poniendo en pie y lo están intentando para que pueda pasar el DNU y la ley ómnibus de la misma manera que aquí la política represiva de los distintos gobernadores de Mendoza tiene que ver también con una regimentación profunda al conjunto de la clase obrera mendocina fueron una de las primeras provincias en poner elite en aula que ahora se constituye en algo a nivel nacional que pretenden hacer con los trabajadores de la salud y la educación que es la esencialidad para tratar de derrotar no van a poder el derecho a huelga que tenemos los que defendemos la salud pública y la educación pública las medidas represivas tienen que ver con eso con que los ambientalistas no sigan defendiendo en conjunto con las y los trabajadores a nuestro suelo con que los trabajadores no sigamos defendiendo nuestro salario contra este brutal rodrigazo y nuestras condiciones de trabajo por eso hay una especial persecución hacia todos los trabajadores ocupados y desocupados que salen a luchar no es casual que se haya tomado una medida también en estos días en esta provincia quitándole el fuero gremial a la secretaria general del SUTE otra medida más que también denunciamos y que llamamos a combatir en este sentido la lucha de las y los trabajadores la lucha de los compañeros y compañeras de la cultura la lucha de todas las compañeras de las organizaciones ambientalistas la lucha de los jóvenes en defensa de la educación las luchas de los trabajadores desocupados con sus organizaciones piqueteras la lucha de los derechos humanos de sus organizaciones por las libertades democráticas tiene que ser una única lucha en ese sentido hoy está esta delegación aquí presente en primer lugar para exigir la inmediata libertad de Martín y por supuesto la anulación de todas las causas a todos los compañeros que salen a la calle para pelear basta de persecución a los que luchan buenas tardes soy Emiliano Díez secretario general de Fadiún el gremio de la docencia universitaria que venimos a traer la solidaridad para que se libere de manera urgente a Martín y que este acto que intenta amedrentar la lucha en la calle dé marcha atrás les ha dolido les ha dolido que salgamos les ha dolido que nos movilicemos y por eso han tenido una respuesta de esta magnitud volviendo a encarcenar a compañeros e intentando aumentar el procesamiento como decían nuestros compañeros quitando fueros gremiales e intentando aumentar el número de causas por lo tanto nuestra respuesta tiene que ser en unidad y con masividad en las calles para que esto caiga porque no podemos permitir que avancen con estas leyes que nos hacen retroceder cientos de años y nos roban derechos y porque tenemos que seguir adelante por el país que necesitamos por el país que queremos y por las causas que son justas y que vamos a seguir luchando por lo tanto nuestra profunda solidaridad la urgente liberación de Martín y el desprocesamiento de todos los compañeros y compañeras que están en este momento atacados por el sistema judicial por luchar muchas gracias buenos días simplemente en nombre de la Liga Argentina por los Derechos Humanos venimos a traer la solidaridad y marcamos esto en la reprisión el plan regional que implica más de 2.000 presos políticos en América la coordinadora americana por la libertad de los presos políticos que integro ha registrado 2.200 y pico presos políticos en toda América incluido Estados Unidos y nosotros creemos que esta avanzada mendocina no es más que una prueba como lo fue Jujuy en su momento bueno no le soltamos la mano a nadie queremos la libertad inmediata del compañero Martín el desprocesamiento de las compañeras Sedano y Raquel Blas y bueno hay otros que se me nombran que se me escapan pero bueno en nuestra solidaridad con ellos en nombre de la asamblea de las heras por el agua pura exigimos la inmediata libertad de Martín el desprocesamiento de todas y todos los luchadores y esto lamentablemente como si bien se dijo acá en un laboratorio como sucedió en el Menemato se acuerdan de Dromi se acuerdan de la ley federal de educación también Mendoza fue punta de Lanza de toda la destrucción a nivel educativo contra la educación pública gratuita y de calidad hoy vienen por nuestros derechos laborales nuestros derechos humanos nuestros derechos ambientales culturales por todos nuestros derechos pero si ellos logran que caiga el derecho a manifestarnos después la lucha por los otros derechos nos va a pasar como a Maradona nos van a cortar los pies entonces esta lucha es inclaudicable hasta la victoria de lograr que salga en libertad Martín que no caiga ningún compañero más por luchar y por defender lo que por derecho y justicia nos pertenece a todos los mendocinos y argentinos también exigimos la libertad de los compañeros en Jujuy que por un Twitter están presos hace más de 30 días exigimos también que caiga la constitución trucha de Morales y del PJ que lamentablemente generó los famosos heridos ahí probaron siguiendo la línea Pinochet y en Colombia los compañeros jóvenes que les baleaban los ojos o sea nuestra solidaridad con el compañero del CEPRO y que pronta recuperación a su vista entonces basta esto es de nosotros es parte de nuestro patrimonio de lo que construyeron generaciones y generaciones pues no lo vamos a regalar y como dicen los compañeros de las movilizaciones la Argentina no está en venta y seguimos defendiendo lo que por derecho y justicia nos pertenece a toda y todo libertad ya de Martín sobre seguimiento de todas las causas gracias 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 ¿qué voy a estar jodido? no lo digáis no lo digáis no lo digáis jodidos están los trapos bueno compañeros buenos días buenas a todos y a todas es muy importante esta delegación que ha venido agradecerles desde el pueblo obrero lo tenemos a Martín que es ni más ni menos que un rehén del gobierno de Cornejo acá no hay ninguna situación legal que discutir los rehenes son rehenes los gobiernos tienen rehenes ocurrió en todas las épocas tienen rehenes para intentar imponer una política de terror de miedo ¿qué hizo Patricia Bullry los tres días que estuvimos movilizados por la cuestión del tratamiento de la ley ómnibus? implementaron una política de terror creen que con el terror que con el miedo van a frenar la lucha popular la lucha popular en general la de todas las luchas que hay que obviamente se va a incrementar este gobierno no solo es represor sino que está sometido al capital financiero internacional a los grandes intereses de la Argentina que siempre han tenido una política represiva ha vuelto una política represiva que nunca dejó de estar presente de distintas maneras en Mendoza se ha ido un paso más allá ha desaparecido un instituto que viene de los de siglos atrás de la constitución de las leyes en el mundo que es el instituto de ser inocente hasta que se pruebe lo contrario en Mendoza ha desaparecido ese instituto judicial uno es culpable hasta que se le dé la gana a Cornejo eso ocurre en Mendoza ¿dónde están los constitucionalistas de este país? tan circunspectos tan bien vestidos que van a la televisión algunos muy conocidos está desapareciendo en Mendoza y por supuesto como se dijo acá es un laboratorio de ensayo es un tubo de ensayo para todo el país uno de los principales derechos que tiene todos los ciudadanos no los piqueteros no los que defienden el agua no la izquierda todas las personas de este país que no son parte del poder porque por supuesto si uno es parte del poder del poder judicial del poder político del poder económico ese derecho vale por eso ninguno de los presidentes expresidentes exfuncionarios están en cana porque vale este principio el principio de ser inocente hasta que se demuestre lo contrario inclusive hay gente que está condenada en doble instancia condenada no pasó un día en cana no pasaron por una comisaría presentan un escrito y quedan libres para los trabajadores para el pueblo en Mendoza y amenaza con convertirse en una cuestión para todo el país desaparece uno de los principales principios del derecho que en un punto son conquistas de los trabajadores por supuesto el derecho es el derecho burgués todos lo tenemos claro eso pero en algunos casos son conquistas que hemos logrado producto de las luchas populares la libertad democrática que allí se expresan el de ser inocente hasta ser juzgado está desapareciendo entonces Martín es un rehén ni siquiera es un preso político es todavía peor que un preso político no hay ninguna ley que lo pueda tener y que lo deba tener a Martín preso se viola la ley con Martín preso es clarísimo eso entonces llamamos a todas las organizaciones populares a la CGT a la CTA a los organismos de derechos humanos hoy es Martín pero la amenaza pende sobre toda la militancia popular la idea es que el pueblo no se exprese la idea de Patricia Bullrich cuando reprimía a las 6 de la tarde era que no llegaran las asambleas populares que no se ampliara el aspecto de lucha no es casual nada lo que hicieron necesitamos una gran unidad nosotros desde el movimiento piquetero hemos discutido con más de 30 organizaciones por lo que ustedes saben y el público esta gente ha cortado los alimentos a los comedores populares es decir ha hecho exactamente lo contrario a lo que dijo en la campaña electoral dijo que en la campaña el ajuste lo iban a pagar la CTA la CTA está en el gobierno y el ajuste lo pagan los comedores populares así que el día jueves vamos a salir en todo el país en 24 provincias con dos puntos no alambre vuelta de la comida de los comedores populares y libertad Martín Rodríguez en todo el país vamos a estar cortando ruta no hay otra forma muchas gracias compañeros buenas tardes compañeros soy Eliana de Corripi coordinadora contra la represión policial e institucional bueno en principio acompañamos y abrazamos al compañero Martín Rodríguez y denunciamos repudiamos esta política represiva esta política de Estado como hace más de 30 años que venimos denunciando y luchando contra la represión estatal en todas sus formas a partir de 1983 de la recuperación de nuestra democracia más de 9000 personas fueron asesinadas por el aparato represivo estatal en todas sus formas por eso urge organizarse contra la represión y a partir de la gestión de mi ley los niveles de represión se han profundizado se ha exacerbado la represión estatal una represión sin límite sin precedente en la historia de los 40 años de democracia en la Argentina 40 personas 40 personas asesinadas a partir de la gestión de mi ley hasta la actualidad por las fuerzas represivas 18 personas en contexto de encierro 15 casos de gatillo fácil y el resto en otras en otras modalidades y en el caso particular de Mendoza ya conocemos como Cornejo vino a diseñar y a profundizar un andamiaje represivo con códigos con leyes que están dirigidos al disciplinamiento al control social sobre todo de quienes nos organizamos de la clase trabajadora de quienes nos organizamos y luchamos contra las políticas de ajuste contra el extractivismo contra la vulneración de nuestros derechos conquistados y contra la represión de ahí compañeros sostenemos que la única salida es la unidad por sobre todo la organización y lucha libertad para Martín Rodríguez ya para todos los presos políticos para el desprocesamiento de la causa de las compañeras y basta de represión muchas gracias buenos días compañeros yo en representación de la regional Mendoza del MST traigo la solidaridad con la situación de Martín no voy a hablar mucho más porque ya han explicado todos lo que me antecedieron cuál es la situación la política del gobierno el plan que quieren implementar la represión cuya cabeza máxima ha sido Cornejo desde hace años en esta provincia bueno simplemente decirles que se nos viene un año muy duro que se nos viene un año de muchas luchas porque el movimiento obrero no está derrotado porque vamos a salir a luchar porque el movimiento obrero va a salir a luchar recién estamos a 5 de febrero digo qué va a pasar y aprovecharon enero y febrero para hacer las cosas rapidito largaron la represión ahora rápido vamos a ver qué pasa en marzo cuando empiece el año político las discusiones paritarias cuando quieran privatizar cuando se quieran sacar de encima las pocas empresas del estado que hay vamos a ver cuando quieran avanzar con la mega minería acá en Mendoza vamos a ver qué pasa compañero por eso hoy más que nunca más organizados más juntos con más solidaridad y organicemos y preparemos para un año de luchas va a ser un año de muchos enfrentamientos y por supuesto por la liberación hoy de Martín Rodríguez y la despenalización de todos los compañeros que están judicializados muchas gracias gracias vamos a cerrar esta conferencia planteando que hemos recibido la solidaridad de numerosísimas personalidades también nos han acompañado en el penal más temprano diputadas provinciales del frente de todos y hemos recibido también solidaridades con notas con cartas y demás vamos a seguir con toda la campaña mañana a las 9 horas en el polo judicial para la audiencia a redoblar la campaña también de los pronunciamientos en todo el país y del envío de cartas a la fiscalía y al juzgado así que también entre hoy y mañana a redoblar esa campaña para que desde distintos rincones del país de organizaciones envíen notas cartas y demás reclamando la inmediata libertad de Martín y el cese de la persecución y de las causas arbitrarias a todas y todos los militantes populares aquí en la provincia de Mendoza y por supuesto como extensión esta lucha fortalece también la lucha contra las detenciones en cada rincón del país así que muy fuerte compañeras y compañeros muchísimas gracias por estar seguimos con todas las actividades planteadas por esta delegación para el día de hoy por supuesto vamos a ir a la reunión planteada y a todas las instancias y ahora mismo vamos a ir a reclamar nuevamente una reunión con el gobierno provincial que no nos está recibiendo y tiene que recibirnos para poder dar una respuesta frente a este accionar que no es legal sino es un accionar político de persecución contra las y los que luchan libertad a Martín Rodríguez y a todos los compañeros muchas gracias aplausos aplausos a Martín Rodríguez